El vino es una de las cartas de presentación que tiene Chile en todo el mundo. Sin embargo, consumir un vaso de este producto en nuestro país podría ser mucho más caro debido a la reforma tributaria. La iniciativa incluye un aumento en los impuestos que deben pagar todas las bebidas alcohólicas, las que pasarían de un gravamen general de 15% a un 18%. Sin embargo, este no es el único tributo que deberían enfrentar. El proyecto también fija una tasa adicional que se aplicará dependiendo del grado alcohólico. El gravamen justamente consiste en aplicar un 0,5% por cada grado alcohólico. Por lo tanto, mientras más graduación alcohólica, mayor sea el precio, obviamente mayor será el incremento. Por ejemplo, el vino con 12 grados de alcohol pasaría a tener un impuesto de 24%, mientras que la cerveza con 6 grados pagaría un 21% de tributo. En el caso de los licores más fuertes, como el pisco, ron o whisky, el impuesto podría llegar hasta un 41%. Un alza que afectaría a algunos sectores productivos del país, como la industria vitivinícola, las piqueras e incluso a los cerveceros artesanales. Es que no hay una diferenciación entre la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Nosotros pagamos exactamente el mismo impuesto que la grande cervecera. Eso no tiene lógica en ninguna parte. La verdad es que ya como cerveceros artesanales cuesta bastante hacer la bicicleta de mensual y con esta reforma se nos pone aún más cuesta arriba el tema. Pero no solo las bebidas alcohólicas tendrán mayores impuestos, también lo harán las analcohólicas, es decir, aquellas con alto contenido de azúcar, donde estarían las gaseosas, las aguas minerales con sabor y los jugos, los que pasarían de pagar un 13% a un 18%. La idea del legislador, más que recaudar, es impedir, ¿no es cierto?, o minimizar el hecho de que la población esté consumiendo estos bienes que eventualmente le pueden afectar a su salud. El gobierno introdujo indicaciones en este tema, las que eliminaron el pago de 0,03 UTM por litro de alcohol por concepto de una sobretasa adicional en beneficio del fisco. Sin embargo, los expertos creen que de igual forma, los precios de todas las bebidas podrían tener un alza de al menos un 10%, si es que se aprueban los cambios en el Congreso. Rodrigo Guerra, CNN Chile.